J-D-J-D-J-D-B J-D-J-D-J-D J-D-J-D-J-D-B J-D-J-D-J-D-B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Punte a lenta 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 J-D-J-D-B J-D-J-D-J-D-V J-D-J-D-J-D J-D-J-D-J-D-B Elo他 J-D-J-D-J-D-V J-D-J-D-J-D-B Oh, vila ¡Voy! 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 ¿Le voy? ¡Sí! ¡Vamos arriba! ¡Por eso voy! ¡Puera! 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 ¡Está poniendo duro! ¡Puera! ¡Vamos! 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 Y a repartir palos Pa' que todo lo acabo Ustedes quieran filmarlo O te adijo